Hola, yo soy Gabo y esto es Otro Nivel En el día de hoy vamos a jugar a Fall Guys Esta vez vamos a seguir practicando y a ver como nos va en las partidas Porque la primera vez que jugamos, Dios mío, los peores jugadores de Fall Guys éramos A ver que tanto he mejorado Ok, amigos, el mismo mapa Así es No, no, ¿qué haces, gilipollas? Tonto como gallina, ¿qué es, güey? ¿Es vendí eso o qué? Hombre, dices hacker, seguro No, no, tranquilo Yo diciendo, ese es hacker, eh Nos analicemos caída Dale, brother, ahí estamos. Ok, este no es tan difícil como el que jugamos la primera vez. Así es, con el que perdí con Joaquín, loco. Y si se preguntan dónde está, no tengo ni la menor idea. ¿Estará haciendo algún proyecto, yo creo? No lo sé, pero... No te preocupes, no voy a querer eliminar. ¡Torrible! ¡Aquí, aquí, 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 papá! ¡Aquí, aquí, aquí! Lo que he visto que la gente hace es agarrarles... Hombre, qué fácil, ¿eh? Lo que he visto que la gente hace es agarrarles y hacer que se caigan. Eso es de ser perro. Eso es de ser muy perro. Y más detalles de la serie, que también podemos dar un poquito, porque no hay ningún problema en dar un poco de la serie. Es el tema de cómo nos va a manejar. Ya no van a ver más adelante. Van a haber eventos, claro que sí. Justo también, una de las cosas que están haciendo es que no hacer la serie de momento hasta que salga la 1.20. Que yo creo que hasta el año, güey, va a salir la 1.20. Porque dice que uno trae más adelante cosas y todo eso. O sea que... Increíble, ¿eh? No... Hombre, hay un planeta ahí, ¿eh? Ahí está Saturno. Yo me recuerdo en algo de colores, ¿eh? ¡Hostia! ¿Saben a qué me recuerdan esos... Estas cosas, ¿no, eh? Las que tiran... ¡Hostia, está horrible, loco! Eso, o sea, eso de color lila. ¿Saben a qué me recuerdan? A esos masajeadores que te venden Y es para la espalda, a eso me recuerdan. Casi me caigo, ¿eh? Pero sí, básicamente, esos masajeadores, sí, a eso me recuerdan. No, no, otra vez, ¿eh? Ahora faltaría que sea el tronco. Con el tronco más terrible, ¿eh? Terrible con el tronco más, ¿eh? Seguro, seguro que va a estar el tronco, ¿eh? Sí, hostia. No es bien, loco. Aquí es que la gente haga sus cosas. A mí... A mí que no me molesta, yo tengo fútbol. ¿Vale? A mí que no me molesta, yo tengo fútbol. No queda mal. No. Ese se la juega, ¿eh? Sí. 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 Hombre, ¿qué haces? Hombre, yo no, ¿eh? Yo no me muevo. O sea, que sacrificio de para mí, sé. Yo no me sacrifico, ¿eh? Hombre. Hombre. Bueno, lo queames se puede hacer eso, ¿eh? Ah, no. Ustedes. No, esto no es confino. Hostia, terrible, ¿eh? Tengo mucho miedo, loco. Hay que estar detrás de este güey. Puro hombrico Vamos, vamos, corre Pero quedamos 8 O 1 de 2 O nos va a poner por separado O vamos a tener que hacer equipo Yo que se, tipo como fútbol o algo así O quien sabe va a poner Es el de la corona, loco Porque solo gana 1 Este es En efecto El de la corona, que solo gana 1 Si me dicen que gana Dios Estoy entendido Ya se cual tengo que utilizar Y cual es ese A ver, espera, espera Conseguir corona Ay, ay, ya se cual es El de la corona, ok Hombre, yo Disculpenme, pero yo nunca he ganado Mire, mi prioridad es ganar, loco Terrible Hombre Hombre, el lobo Hombre, el lobo La corona es mía El lobo se lo quiere a cazar todo Egoísta ¡Vamos! 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 Bueno amigos He ganado Estoy sin palabras Yo pensé que iba a ganar junto Los dos íbamos a ganar Pero al parecer Yo he ganado primero Loco, increíble Increíble Loco Dios Yo aquí me despido Muy feliz Y muy orgulloso De este gran logro Y si me han dado Me han dado Un logro más Yo soy Gabo Y nos vemos En el siguiente nivel ¡Chao, chao amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!